Hola, ¿qué tal amigos de GLU? ¿Cómo están? Es un gusto para mí estar con mi queridísima Sofía. Hola Sofía. ¿Cómo estás Héctor? Muy bien. Me gustaría empezar a hablar, Sofía, acerca de esto que está pasando sobre la Guardia Nacional. Finalmente todas las fuerzas políticas en el Senado votaron a favor de la Guardia Nacional. Lo que aprobaron hasta el momento, Héctor, entiendo, fue estas modificaciones que se hicieron en donde los militares van a estar a cargo del mando civil, ¿no? Y los años que van a permanecer en las calles. Por otro lado, también que serán juzgados o podrían ser juzgados en entes civiles, por así decirlo, no en militares. Yo me parece que es un buen acuerdo. El senador Monreal tuvo muchísimo que ver para esto. Tiene un comillo. Sí, no, es un buen negociador. Y logró que lograran firmar por unanimidad el documento. Hasta ahí está bien, pero ¿tú crees que el presidente esté de acuerdo? Dijo que va a dar su postura. Bueno, nosotros estaremos al pendiente para saber cuál es la reacción del presidente. Podremos estar o no de acuerdo con el tema justo de los militares en las calles, pero a mí lo que sí me gusta es que hayan llegado a un acuerdo. Pero bueno, por lo pronto, está bien. Una palomita. Todas las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo por fin después de hace muchos años. Y en este sexenio esperemos que logren más acuerdos en bien de este país. Exacto. Y en otro tema que también ha dado mucho de qué hablar en las últimas semanas, pues es el tema de las estancias infantiles. Y aquí lo que queremos reconocer es que un municipio, una alcaldía. De los más importantes de este país, hay que decirlo también. Alzó la mano. Alzó la mano y dijo yo me voy a hacer cargo de los subsidios que se le quitaron a las estancias infantiles con tal de, bueno, seguir beneficiando a las madres trabajadoras. La alcaldía de Benito Juárez, aquí en la Ciudad de México. Pues así es, por medio de un video justo Santiago Tahuada. Hace un mensaje, me parece que es bueno el mensaje porque dice que no se va a confrontar con el presidente de la República, que no es de su interés tampoco estarse peleando, pero que ellos asumen el control o al menos el costo de lo que representan estas guarderías. Hay creo que seis o siete estancias aquí en la Benito Juárez. Y pues es una buena señal, ¿no? Es una buena señal y ojalá que varios municipios y alcaldías del país lo repliquen, incluso gobiernos para que se hagan cargo de estos espacios que son muy importantes para el desarrollo de las mujeres en este país. Sí, sí, mira, vamos hablando de cosas muy buenas. Estamos muy bien, pero las cosas buenas están pasando ahora. Vamos a la última parte del programa y vamos a contar un poco, no de chismos, pero de lo que se dice. Oye, ¿tú crees que haya bajas de secretarios este año? Yo no sé, yo creo que sí. Y todo apunta, según las columnas, dicen que, bueno, una que puede y que se ha nombrado varias veces, incluso que ya ha puesto la renuncia en la mesa, es Olga Sánchez Cordero. Que a mí, la verdad, tengo que decirlo, para mí es una mujer muy capaz, con mucha experiencia, es una mujer muy inteligente que podría hacer cosas muy positivas en la Secretaría de Gobernación, sin embargo, suena como que ya. Por otro lado, también se rumora que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriu, pues está ahí como que también, ¿no? Sí, como que han estado ahí en la tablita. Lo bueno es que van a tener a dónde irse a vivir si quieren después. Oye, Sofía, pues viene el fin de semana, como dices, de los Óscares. ¿Ya viste todas las películas? Ya vi todas las películas. Yo no. Tú tienes que apurar. Yo solo Roma. No, tienes dos días para ver ocho películas. Me voy a encerrar. Me voy a encerrar. Voy a darme un encerrón y voy a ver todas las películas. Bueno, tú puedes hacer lo que quieras. Con pausas, pero voy a ver las películas. Pero tú, ¿a quién? ¿Quién crees en tu...? Pues así ya, para concluir, bueno, yo soy muy villamelón, pero creo que sí Roma va a ganar al menos tres o cuatro, incluidos los dos mejores, película y director, sí lo veo. No, bueno, si ya le he hecho algo. No creo. Yo sé que es difícil. Yo porque de verdad me gusta mucho ella, pero ojalá que sí gane algo. La favorita se va a llevar las dos como actrices, estoy casi seguro. Sí, sí me habías comentado que esa no la he visto. Hay que ver la favorita. Pues quédense aquí en Gluck, porque vamos a tener muchas cosas al leedor de los Óscares y hagan ahora sí que sus apuestas. Sofí, tú enciérrate donde quieras. No me voy a encerrar. Ya les cuento. ¿Cuál vi? ¿Cuál me dio tiempo a ver? Al menos ve un par. Ve la favorita. Sí, voy a ver la favorita. Ya me la habías recomendado. La voy a ver. Pues quédense aquí en Gluck, amigos. Muchas gracias por vernos. Y Sofí, muchas gracias por estar aquí. No, al contrario. Gracias. Nos vemos. Bye.